bueno chavales como han vivido las noticias seguro leo messi ya no pertenece más al barcelona ya se sabía que no pertenece nada más pero bueno a lo suficial se ha ido del barcelona leo messi y bueno primero de todo toda mi vida lo vi jugar a messi en el barcelona siempre fui siempre fue un culé siempre fui fan de barcelona por una razón de los messi más que otra cosa así sí como van a ver acá atrás mío tengo el 10 de messi pero bueno chavales estoy bastante shockeado que me desperté y vi esta noticia estoy también muy no sé es muy difícil explicar estoy muy como triste porque bueno se terminó una era de messi en el barcelona y se terminó una era de la carrera de él ya tiene casi 30 35 no me acuerdo cuántos años tiene que 34 35 años ya ya está listo para retirarse por decir un contrato de 2 o 4 años más y ya está se retira el hermoso deporte del fútbol si esté bastante shockeado porque me desperté y dije no lo puedo creer esto de ser mentira me están jodiendo pero bueno al final de la verdad de los chavales leonel messi puede ser que se vaya al psg habiendo psg está recién viendo ahora mostrar una foto acá está con una foto con ángel y ángel de y maría neymar paredes verdad y todos los jugadores juegan en el psg pero parece que se está yendo se va a ir al psg también puede venir a la liga de eeuu a mls espero que no que no yo creo que puede ser el psg tiene también que si tiene sergio ramos debe ser bastante raro ver eso si ocurre eso chavales pero bueno bastante triste como messi se fue no triste pero bueno un ídolo se fue un crack de barcelona y si quieren ahora voy a poner acá arriba lo que puse en instagram y bueno es muy común así es dicho ahora no sé depende de donde no todo donde cae messi si me gusta el equipo y más de ese equipo porque yo soy fan de messi no es que sea fan de barcelona toma decir vendido pero sos el jugador de messi chavales así que sí es bastante triste está ahora le vamos a hacer ahora voy a mostrar los mejores goles que hizo messi en el barcelona puede ser que ahora lo ponga así si chavales bastante triste como se fue así si la vida sigue chavales así que si barcel messi ya no participó en ese más al fútbol club barcelona no pudieron hacer un contrato pero tampoco no no messi no no tengo nada de rabia nada por eso porque no no le daban para pagar nada le daban para pagar centavos por decir para otros jugadores sí 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 no es que realmente no estoy enojado a nadie solamente triste saber que leonel messi ya no pertenece más al fútbol club barcelona el equipo culé después de 17 temporadas yo tengo 15 a 7 cuando nací yo ya sabía que no era messi pero bueno chavales ya se sabía este mes y se va a ir ya se hizo oficial esta mañana de acá seguro la noche de españa tipo sí y pues siete de la noche de españa 8 de la noche en españa y acá en eeuu del oeste pacífico se hizo más o menos a las 11 así todos me dan un mensajito que si se fue del barcelona a mí si se fue messi ya no estaba en una escena así y bueno después fui a las noticias en twitter y en instagram y bueno y es verdad así sí bastante triste por decir y también ahora puede ser que muestra unos reaccionando a los goles de messi por ejemplo voy a voy a hacer seguro un vídeo de de short cuando estaba realizando el partido y cuando está el gol y todo y ocho veces en la zona se les fue una estrella y bueno ahora tienen agüero pero no es lo mismo me encanta agüero pero no es lo mismo que es otro nivel pero bueno chavales se nos fue leo pero bueno lo bueno del fútbol que esto sigue y bueno yo creo que me voy a ir con leo no me voy a quedar haciendo no me voy a hacer culé no me voy a quedar haciendo culé no me voy a quedar haciendo del barça pero bueno chavales ahora les voy a mostrar cuando yo estaba realizando los partidos y después les voy a mostrar unos golazos de Leo Messi con el barcelona chavales los veo en un próximo vídeo hasta la próxima chau chau Messi ¡Gol! ¡Vamos Pulga! ¡Gol! 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 ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Al Málaga sale al contragolpe Messi Ahí está Leo Sigue Messi Va a buscar la jugada solo Messi ¡Leo! ¡Gol! 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 ¡Wow! Barca trajería un partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Te amo, Genio! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Genio, Genio! ¡Gol, gol, 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 gol!